Hola, soy Patricio de Argentina. Estudié la ley en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Ser estudiante del Máster en Human Rights and Multilevel Governance implica sumergirse en un ambiente académico de excelencia. En tanto, no solo el programa, sino también la universidad y la ciudad de Padua ofrecen todas las herramientas necesarias para la elevación del conocimiento. Todo ello reforzado por el ambiente multicultural que se genera por el hecho de que sus estudiantes arriban de todas partes del mundo para aportar sus propias visiones y experiencias. En el futuro, me gustaría aplicar para un programa de PhD y desarrollar una carrera en academia. ¡Gracias!